Vamos a salvar a la gente de Coyote Promociones de los Mochis, Sinaloa, como el hombre La entregamos con gusto, bailen, la se llama El Ganso Oigo, sé lo que hoy cantaré, una historia que no olvidaré De un gran ganso con gusto musical, no sé si me lo crean, pero es la verdad El Ganso, el Ganso, el Ganso, el Ganso Venía caminando yo con mi papá, mi papá en la guitarra para cotorrar De por tu ser un Ganso me quiere atacar, y yo voy a dar un salto a te escapar Mi padre muy sereno se puso a tocar, un día sereno de notas el robo animal Oye si me comprenden no me lo creerán, pero yo no me ganso, se puso a bailar El Ganso, el Ganso, el Ganso, el Ganso El Ganso, el Ganso, el Ganso, el Ganso Arraba de tocar y se volvió a enojar, y el caso no quería dejar de bailar Que canta tan alegre decía mi papá, que lo voy a tocar y se van a bailar Mi padre muy sereno se puso a tocar, un día sereno de notas el robo animal Oye si me comprenden no me lo creerán, pero yo no me ganso, se puso a bailar El Ganso, el Ganso, el Ganso, el Ganso El Ganso, el Ganso, el Ganso, el Ganso Arraba de tocar y se volvió a enojar, y el caso no quería dejar de bailar Que canta tan alegre decía mi papá, que lo voy a tocar y se van a bailar El Ganso, el Ganso, el Ganso, el Ganso el gaso bien 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 dice salúdame por favor a la familia Ayala García de Ejido Bacorewis y sonríe y verás no le han tocado